La Guardia Civil ha identificado a los presuntos autores del asesinato de Francisco Cintado, el joyero de Carmona, Sevilla, que fue encontrado muerto en su negocio en la tarde del pasado 6 de agosto. Se trata de tres personas del este europeo. El alcalde del municipio, Juan Ávila, ha confirmado esta noche que se ha llevado a cabo la identificación tras varios días de investigación, confirmando las sospechas de que se trata de tres ciudadanos del este europeo que se espera localizar en base a la orden internacional de búsqueda y captura emitida este mismo viernes. El Edil se ha mostrado confiado en que, pronto puedan detener a esos miserables y se haga justicia, además de dar la enhorabuena una vez más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un fuerte abrazo a la familia de Paco. Francisco Cintado fue hallado muerto en la tarde del 6 de agosto amordazado en el interior de su establecimiento, ubicado en la calle Pablo Neruda, y por su muerte, además de la de un empresario chino en mayo, unos 7.000 vecinos salieron en manifestación esta semana para pedir más seguridad en las calles del municipio sevillano. ¡Suscríbete al canal!